Bienvenidos a un video más de Luis Autos. En esta ocasión les platicaremos de cuáles son los requisitos para regularizar un auto chocolate en México. La Secretaría de Hacienda estableció los costos, requisitos y documentos necesarios para legalizar los autos chocolate en el país. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la regularización tendrá un costo de 2.500 pesos. Los estados que podrán regularizarlos serán los siguientes estados. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Los requisitos necesarios para regularizar los autos usados chocolate son los que se encuentren en alguno de los estados ya mencionados y que no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país que son los siguientes. Primero, el año modelo del vehículo sea de 8 o más años anteriores a aquel en el que se realiza la importación definitiva. Segundo, el propietario que realiza la importación sea persona física mayor de edad y residente en el territorio de los estados anteriormente listados. Tercero, presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad de que el vehículo no se encuentran los supuestos previstos en el artículo 5 del decreto. Y por último, cubrir el pago mencionado anteriormente de 2.500 pesos. Los autos chocolate que no podrán regularizarse serán los que tengan estas características. Primero, por sus características o aspectos técnicos esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México. Segundo, el vehículo a importar sea de lujo o deportivo ni se trate de vehículos blindados. Tercero, que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables. Cuarto, que hayan sido reportados como robados. Y por último, que se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal. Pero la pregunta importante es, ¿cuáles son los trámites que debes hacer para regularizar algún auto chocolate? Para la importación definitiva al país de vehículos usados, el propietario deberá realizar el trámite de importación definitiva por conducto de agente o agencia aduanal. Para el trámite de importación definitiva de los vehículos, el propietario tendrá que presentarse de forma física ante la autoridad aduanera. Además, los propietarios de los vehículos importados deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular y demás disposiciones aplicables en la materia, que al afecto establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el apoyo y colaboración de las entidades federativas. La fecha del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera estará en vigor a partir del día de su publicación en el DOF y hasta el 20 de julio del 2022. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.